Hola, ¿qué tal? Este tema es dedicado para todos nuestros alumnos del colectivo sociocultural Olinjo Listli, nuestros alumnos de todos nuestros cursos que han confiado en nosotros, que están aprendiendo. Para nosotros es un gran orgullo, es una gran satisfacción saber que gente de todo México y de muchos otros países están aprendiendo con nosotros. Es una gran, gran satisfacción y queremos dedicarles este tema. Se llama A Medianoche Resonó o En Belén A Medianoche. Y es un arreglo muy sencillo que yo hice para piano y con mucho gusto y de corazón se los mando para todos ustedes que son nuestros alumnos de los cursos del colectivo sociocultural Olinjo Listli, también para todo nuestro equipo digital y para todos nuestros colaboradores, para todas las personas que han creído en nosotros. Este tema es para ustedes. Les mando un fuerte abrazo a nombre de todo el colectivo sociocultural Olinjo Listli y les deseamos un feliz y venturoso 2021. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!